El bueno es correcto, todo baila cualquiera El bueno es correcto, todo baila cualquiera Cualquiera, cualquiera Encaminando hacia el éxito Tocando las puertas de tu corazón Con su propio estilo, Lourdes Machaca Y los eternos enamorados Un cariño Ya nada es igual ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Ya no eres el mismo que un día yo conocí ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Ya no eres el mismo que un día yo conocí Recuerdo cuando jurabas amarme con gran pasión Decías quererme siempre y nunca olvidarme ¿Cómo has cambiado mi vida? No eres el mismo de ayer Y ahora solo me queda en resignarme a tu amor Ahora solo me queda en resignarme a tu amor Ay, cholito Zuncusúa ¿Cuánto has cambiado? ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Cuando estabas conmigo, andabas bien vestida Con carro y sobre todo con la billetera bien gruesa Perdón Perdón, siendo perdido Si estoy así es por tu culpa, mujer Ya nada es igual ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Ya no eres el mismo que un día yo conocí ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Ya no eres el mismo que un día yo conocí Recuerdo cuando jurabas amarme con gran pasión Decías quererme siempre y nunca olvidarme ¿Cómo has cambiado, chiquillo lindo? Cómo has cambiado mi vida No eres el mismo de ayer Ahora solo me queda en resignarme a tu amor Ahora solo me queda en resignarme a tu amor ¿Cuándo será que vuelva a amar? ¿Cuándo será que vuelva a querer? Ya con el tiempo te olvidaré Y encontraré la felicidad ¿Cuándo será que vuelva a amar? ¿Cuándo será que vuelva a querer? Ya con el tiempo te olvidaré Y encontraré la felicidad Isabel Núñez de Corzo Alguenor Corzo Allá en Panamá ¡Ajá! ¡Cómo se mueven, cómo se mueven! Así, 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 así ¡Eso! Y una voltecita, Lourdes Vamos con esa voltita Así, 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 así Oye, Wilson Vázquez Y nos vamos recorriendo Todo Trujillo Otusco Quirubilca Sartilbamba Guamachuco Cajamarca Cajabamba Y los amigos de Chota La gente de Pampamá Y ahora sí ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Empiece la voltecita! ¡La voltecita, la voltecita! ¡La voltecita, la voltecita, la voltecita! ¡La voltecita, la voltecita! ¡La voltecita, la voltecita, la voltecita! ¡Como te gusta, mi amor! ¡Así, así, con ganas! ¡Cinturita, cinturita! ¡Así como te gusta, Silurre!